Hola, muy buenas a todos. Nos encontramos a las puertas del centro histórico de la ciudad de Roma. Hace unos pocos minutos nos hemos despegado del puerto de Roma a Champino. Y nos encontramos en autorotación a bordo de esta Revolución Mini 500. Vamos a realizar un breve vuelo sobre los principales monumentos y lugares históricos de esta ciudad milenaria. Hasta aquí ya podemos observar, en primer término, el archivo sílica de San Juan de Letrán. Ahí vemos la puerta San Giovanni, puerta de entrada a través de las murallas paurelianas, de ellas que rodean completamente el centro histórico de la ciudad de Roma. Y encontramos un agoducto que se fusiona con las murallas en este tramo. Y la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, en la cual se indica que guarda los restos de la cruz de Jesucristo. Campino se encuentra allí al fondo, al sur de la ciudad, a sólo 12 kilómetros muy cerca de Castelgandolfo. Demichino está al oeste de la ciudad, llegando al mar, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Roma. La zona de San Juan de Letrán, también conocida como la Catedral de Roma, fue sede del Vaticano, sede de la iglesia durante cientos de años. Se pueden observar diversas grúas, de las diversas obras de las líneas de metro de la ciudad, que son eternas también. Cada metro excavado, es un yacimiento arqueológico nuevo. Vemos ahí el obelisco aldateranense, uno de las decenas de obeliscos que encontraremos al largo, encho de la ciudad. En este rápido recorrido, volaremos dentro del recinto de las murallas aurelianas, que serán objeto en un próximo vídeo. Y tras esta puerta, nos encontramos con las vías del ferrocarril de Roma a Nápoles, la puerta Maiori. Y ahí tenemos la estación de Roma Termini. Vemos como, mano derecha, continúa las murallas aurelianas. Roma Termini, 12 kilómetros de Champino. Vamos a ir a la estación de un autobús, unos 15-20 euros el billete de revisión. Un día bueno, se puede tardar unos 15 minutos en llegar, 15-20 minutos. Aquí podemos observar los restos de las termas de Diocleciano. Ahora mismo es un templo cristiano, pero se puede observar dentro lo que era el origen de las termas. Mucho mejor conservadas que las de Caracala, y en breve llegaremos a ellas. Y al fondo cerramos la cúpula de Santa de la Vaticana. Y aquí encontramos la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Al tiro casi a mi pedra. Nosotros hemos reencuentrado con el coliseo. No, sin antes cruzar este parque, donde se encontraba nuestro idolado Musar Aurea. En residencia del emperador Nerón. Tenemos aquí los restos del coliseo. Y otros arcos. En la zona de los foros romanos en Palatino. A los pis del Palatino encontramos la esplanada del Circo Máximo. Impresionante lo que debería ser esto. En el extremo sur, recientemente, se han descubierto una zona de graderíos y restos que son visitables al público. Este parque de aquí comenzaría la vía Apia. Encontramos los restos de las termas del emperador Caracala. Impresionantes lugares estas termas dedicadas al ocio y al culto del cuerpo. Piscinas, gimnasio, nirtecas, termas, saunas. Ahí, en la frente, otra vez el obelisco laterano. La para trasera de San Juan de Letrán. Volveremos a sobrevolar el Coliseo, o Coloseo, otra obra más de las líneas del metro, en esta zona del Coloseo y los foros llevan décadas de construcción. Según nos acercamos a la vieja Venencia, y a mano derecha, entre otras cosas, encontramos el Mercado de Trajano, la Coluna Trajana, el monumento al Renacimiento Italiano, los Vittorio Manole. Esta es la Plaza del Capitolio, o sea, los Capitolinos, donde se puede encontrar la lupa, la loba de Rómulo y Remo. La que está en la calle es una copia, dentro del museo se puede encontrar la original. Y Plaza de Venecia, lugar de los discursos de Benito Mussolini, y de su posterior muerte a manos del pueblo italiano. Desde el monumento a Vittorio Manole, esta larga avenida, Vía del Corso, nos conduce a la Plaza del Pópolo. En esta otra plaza, la Plaza del Quirinale, se encuentra Palacio del Quirinale, la residencia ahora mismo, recuerdo así, del presidente de la República, presidente de la Nación, primer ministro. Valdínez, suponemos que eso es un aeripuerto. Muy cerca de aquí, ya podemos observar, con la Plaza del Vaticano y el Panteón de Agripa, al fondo, la Fontana de Trevi, que hoy en día sigue alimentada por el mismo acueducto original. De la Fontana de Trevi, nos dirigimos a la Plaza de España y su escalinata. La escalinata que conduce a la iglesia de la Santísima Trinidad y del Monte. Ahí lo vemos en el primer plano. En esta plaza, con esta columna, encontramos la Embajada de España, la embajada más antigua de Roma. Todo está dado por zona española. Aquí va. Tenemos la escalinata de la Plaza de España y la iglesia de la Santísima Trinidad y del Monte. La vía del Baguino, que también conduce a la Plaza del Pópolo. Ya hay ese jardín, los parques de Villa Burgues. Esta zona es una zona de compras de alto nivel. No acta para bolsillos normales. Guía del Corso, hasta la Piazza del Pópolo. Los dos iglesias casi gemelas. Y otra puerta al acceso, la puerta norte del acceso a la ciudad. También, que custodia las murallas trajanas. Esta parte, desaparecen las murallas cruzar en el río Tiber. Y las vamos a encontrar a partir de la zona del Vaticano. Aquí abríos del río Tiber, encontramos el Museo del Alapachis. Al Apachis. Al Apachis. Al Apachis. Al Apachis. y es el Portu teatro. con otro obelisco en su puerta, y la plaza de la rotonda, el panteón de Agripa, la parte trasera del panteón de Agripa, encontramos, que es la plaza de Minerva, encontramos un elefante, y en su parte de arriba, un obelisco. Aquí a la derecha encontramos la Piatchanabona, antiguo estadio de Dio Cruciano, creo que era, donde estaba dedicado al deporte de dinas romanas. Podemos encontrar aquí, en esta plaza que se ve en esos tombos blancos, podemos encontrar el mercado Isiori, dos mañanas jugar para la venta de frutas, hortalizas, flores, el palacio Margarita, la sede de la embajada francesa, justo detrás, la última calle antes del río Tiber, y a Giulia, una de las calles más de moda ahora mismo, en la ciudad para los turistas. Seguimos el recorrido del río Tiber, de la isla Tiberina, que une la ciudad de Roma, con el barrio de Trastevere. Trastevere, que es Trastiber, al otro lado de Tiber. La pequeña iglesia de aquí, encontramos la Boca de la Verdad, la Boca de la Veritat, más que la etapa de una alcantarilla romana, pero cogió mucha fama a raíz de la película Vacaciones en Roma. Vamos a acercarnos un momentín a otra zona de las murallas aurelianas, hacia el sur, donde encontramos una curiosidad. Es quedadosada a la puerta y las murallas, encontramos una auténtica pirámide egipcia, traída de egipcio reconstruida aquí piedra a piedra. La pirámide de Cayo Cestio, debole guardar. Vamos a ver el coliseo del Palatino, tras Plonada de Circo Massivo, tras Tiber, con la Pócula de Sacervática en el fondo. El río Tiber, la isla tiberina. La zona de los foros. Los Capitolinos. Aquí a la izquierda podemos ver los restos del teatro de Marcelo. Y esta plaza de aquí es el Pilaria Sacra. Es el lugar donde fue asesinado Julio César, puñalado por las paldamanos de Bruto. Llejando atrás, otra vez, la zona bona. Un palacio, sede de ministerios italianos. Romanos de Manel, el pala Sancho, o la tarta. Algo de mal gusto para los romanos, no... mal gusto esa construcción. Encontramos el castelo de San Angelo. Vamos a ver ahí como comunica con el Vaticano y la vía de las conciliaciones. Vamos a ir a parar a la plaza de San Pedro y la iglesia de San Pedro del Vaticano. Vamos a ir a la sede de Papal. Justo esto que tengo que usar la misma encima. Este tejado. Esto es la Capilla Sistina. Sobregolamos la cúpula. Es posible tras unos ascensores o escaleras. Vamos a observar los jardines vaticanos. El puerto del Vaticano. Y la entrada de la vía de ferrocarril a la estación de trenes del Vaticano también. Todo esto es el territorio de la ciudad del Vaticano. Ya no es Italia. Estamos cruzando la frontera entre Italia y el Vaticano, funcionalmente. Aquí vemos la parte de los museos vaticanos inmensos. Y ya vuelves al fondo. Sería un rápido reconocimiento de lo que es la ciudad de Roma. Realmente no es necesario transporte público para visitar la ciudad. Quizás si estamos a otro lado de la ciudad y queremos venir a primera hora a ver los museos vaticanos. Para escoger el metro bien y bien. Pero para caminar y pasear está todo bastante cerca. Más cerca de lo que pueda parecer. Para terminar el vídeo. Vamos a aterrizar con el permiso del Montificio. En el puerto de San Francisco del Vaticano. En el puerto de San Francisco del Vaticano. No, antes que el propio Correo de Leino. Ya que no confían en la Punto Díaz. De la empresa pública italiana. Muchas gracias. ино Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.